En un encuentro de vital importancia convocado por Juan José Oyuela, director nacional de Invías, se abordó la situación del presupuesto faltante para la construcción del puente en el sector 1 de Barranca Bermeja. En dicha reunión se logró establecer un acuerdo entre los directivos actores involucrados para completar el financiamiento necesario y así culminar esta obra tan esperada. Durante la mesa de trabajo se discutió la necesidad de contar con un presupuesto adicional de 17.788 millones de pesos. Con el objetivo de cubrir esta cifra se acordó el aporte económico de diferentes entidades. En primer lugar, Ecopetrol se comprometió a contribuir con 6.740 millones de pesos, seguido de la Alcaldía Distrital con 5.000 millones de pesos. Además, la Gobernación de Santander destinará 4.000 millones de pesos y el Instituto Nacional de Vías, Invías, aportará 2.048 millones de pesos. Estos esfuerzos conjuntos permitirán finalizar la construcción del puente, lo que significará una importante conexión para el distrito con el resto del país. La culminación de esta obra beneficiará a la comunidad parranqueña y contribuirá al desarrollo y progreso de la región. La primera vez, 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 la